Recorrer el hospital que tiene 103 años, que tiene un rol de referencia en lo que es la salud de la provincia de Entre Ríos y que tiene muchos problemas, muchas necesidades. La situación más preocupante es la falta de inversión, la falta de infraestructura. Me encontré con gente muy comprometida con su trabajo, trabajadores, médicos, gente de la cooperadora, pero me encontré también con pacientes que por ahí hacen 100, 200 kilómetros y se encontraron con que les tuvieron que reprogramar una cirugía, se encontraron con que no tenían médico. Creo que es muy importante entender que en la seguridad y en la salud lo que está en juego es la vida y que entonces todo lo que invertimos en materia de seguridad y todo lo que invertimos en materia de salud lo estamos invirtiendo en la vida de la gente. Nosotros creemos que el tema salud, el tema salarios del sector público son temas muy importantes para la etapa que viene. La Argentina no puede seguir teniendo políticos ricos y empleados públicos pobres. Mientras vemos trabajadores cobrando hasta el 30% del mínimo vital y móvil, nos encontramos con que algunos amigotes de la política, a partir de tener algunos planes y algún manejo de plata, terminan cobrando 3 o 4 veces más que un jefe de servicio que estudió, que se preparó y que salva vidas. Vemos una dirigencia política que en nombre del peronismo ha destruido la confianza de la sociedad. El peronismo es trabajo, el peronismo es educación, no es extorsión al que tiene un plan, el plan es la herramienta para cuidar al que lo necesita en la emergencia, lo permanente es el trabajo.